En el marco del Día de la Mujer, un centenar de maipusinas se reunieron para celebrar en la Expo Mujer organizada por el municipio. El alcalde Cristian Vitori se hizo presente en la actividad destacando la importancia de las mujeres en el desarrollo de la comuna y del país. Es importante el rol que cumple la mujer en Chile, en nuestra comuna, en especial en nuestra municipalidad. Y yo creo que muchas de las cosas que son posibles precisamente están en esta paridad, en esta paridad donde hay esfuerzo entre hombres y mujeres, donde todos los días le ponemos el hombro junto con nuestras mujeres de Maipú. Y yo creo que sobre todo en Maipú, que son más mujeres que hombres, yo creo que hay un tremendo espacio donde las mujeres realmente hacen un aporte sustancial al desarrollo de nuestra comuna. Las mujeres que son trabajadoras, que son madres, en fin, que están todo el año pendientes de la casa de los hijos, que es bueno, un día en el año que la tratemos como reina. Hemos querido vestir un mes completo de marzo, con diferentes actividades. Esta es una de ellas, la expo, donde buscamos diferentes stands, servicios municipales, privados también de salud, diferentes índoles, vía sana, deporte, espectáculos, devolver un poco y hacerle un rato agradable de cariño a la mujer en la comuna. Clases de spinning, concursos, zumba, baile entretenido, junto a stands de masajes, peluquería, manicure, fueron las diversas actividades que disfrutaron las asistentes al evento. Es súper importante que a la mujer, aunque sea un día, se le pueda reconocer y dar esto como premio a su labor que cumple, que son muchos roles que cumplen a la vez, que las mujeres trabajan y así todo, no dejan de ser madres. Es maravilloso poder juntar de todo tipo de edades en una misma actividad y qué mejor que celebrar el Día de la Mujer. Cada vez nos tomamos más el rol en el tema del trabajo, estamos más empoderadas y nos dan más oportunidades. Algo diferente, que la llena uno de, como le digo, de alegría, le da más fuerza. Bueno, estas reuniones que nos hacen aquí habitualmente, es muy buena para la mujer, para que ellas puedan venir a enriquecerse y a tener también mucho conocimiento, que a veces no se tiene en saber que existen muchos talleres en el municipio y realmente es un día especial para todas nosotras. Expo Mujer fue el inicio de las celebraciones que tendrá nuestra comuna durante el mes que conmemora el importante rol femenino en la sociedad.